Estoy muy contento, ¿no? Primero. Y también me parece un premio importante, y esto es bueno decirlo aquí en Madrid, ¿no? Donde siempre los latinoamericanos somos recibidos con afecto y con generosidad. También es bueno que haya premios generados en América Latina, que reconozcan la actividad cultural en América Latina. Y el premio Rómulo Gallegos es un premio que tiene una gran tradición. Como sabemos, comenzó en los años 60, de modo que por ese lado también me siento bien acompañado y contento. Había que compensar un poco, ¿no? Digamos, para sacarnos de encima del fantasma del Imperio Español, que nos persigue desde el siglo XIX, ¿no? Entonces a veces me parece que eso creo que es un déficit de América Latina, básicamente. Los gobiernos y las políticas culturales que han delegado casi en España el trabajo de reconsiderar y de impulsar la cultura de América Latina como digo, con generosidad. Y aparte de eso está el hecho que también debemos revisar el hecho de que las editoriales, mayoritariamente las editoriales que actúan en América Latina son españolas, ¿no? Y eso está muy bien al mismo tiempo. Pero por momentos es también bueno que haya un proceso de mayor autonomía, quizás. Uno siempre tiene un horizonte, ¿no? Cuando está escribiendo un libro, aparte de la intriga y de la anécdota, ¿no? Como si hubiera siempre una cuestión que uno intenta entender mientras se escribe la novela, ¿no? Y en el caso de esta novela, un poco esta cuestión de la apariencia, entendida como apariencia social, como figuración social, ¿no? Pero también la idea de la semejanza. ¿Qué quiere decir que alguien es igual a otro, no? Un poco esa intriga, ¿no? ¿Qué quiere decir ser parecido a otra persona? ¿En qué consiste ese tipo de relación? Entonces, bueno, están esas mellizas por un lado. Luego hay un crimen que se resuelve o se insinúa que se resuelve a través de una cuestión de un jockey que se parece a un chico japonés que también es emirreado y muy pequeño, ¿no? Hay unos elementos ahí de trabajo con esta idea de apariencia por un lado y de semejanza o diferencia por el otro, como horizonte del libro, ¿no? Y luego hay una intriga y una anécdota ahí, una serie de anécdotas que, como sabemos, la novela sucede en un pueblo y entonces está ese mundo del pueblo y también hay una familia bastante tradicional con sus conflictos, ¿no? Bueno, es difícil para mí. Como sabemos, las obsesiones son lo que uno menos nota de su propia vida, ¿no? Son los demás los que perciben que uno tiene ciertos tics y ciertas manías y ciertas ideas fijas que se repiten, ¿no? Uno las vive con naturalidad porque las considera parte de su propia personalidad, ¿no? Entonces, tampoco yo podría distinguir con claridad qué es lo que persiste en los libros, ¿no? Más bien tengo la ilusión, sobre todo con las novelas, la ilusión de que los libros, cada novela que escribo sea distinta a la anterior. Ese sería un poco de, en cierto sentido, digamos, la poética, para decirlo así, que he tratado de llevar adelante, ¿no? No apoyarme en lo que ya he hecho, sino tener un desafío nuevo con cada libro. Bueno, eso para mí ha sido siempre... Después lo he empezado a pensar, pero al principio me he dado cuenta que al principio eso fue natural, ¿no? Y esa para mí es una diferencia con los cuentos, que también escribo, ¿no? Los cuentos siempre empiezan con una anécdota y luego hay que buscar qué personajes son los que pueden corresponder con esa historia o esa anécdota que uno tiene. Mientras que con las novelas están los personajes y luego hay que construir la intriga, ¿no? A partir de los personajes. Y en este caso, como también he dicho, hay un personaje que está ligado a mi tradición familiar de un, digamos, un inventor, podríamos decir, que tiene una fábrica ahí en medio de La Pampa, ¿no? Sí, Luca. Invertiendo un poco lo que es la tradición de las novelas, por ejemplo, las novelas de Faulkner, muchas novelas que suceden en mundos rurales, donde la amenaza es el mundo industrial que viene como a traer la modernidad y a poner en cuestión. Aquí es al revés. Estamos del lado del que está tratando de, digamos, de llevar adelante un proyecto totalmente contrario al mundo donde vive, ¿no? Ese fue, podría decirse, el puntapié inicial, como se dice en el fútbol. No, yo no. Al contrario. No, por eso me gustaba más la idea de transformar ese espacio tan legendario de La Pampa, tan quieto y empezar a incorporar ahí elementos más conectados con producciones que no sean naturales, ¿no? Producciones que no sean naturales, la fabricación, digamos, entendida como un proyecto, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con, yo creo que en España debe ser algo parecido, en América Latina y en Argentina, y me recuerdo de mi infancia, los talleres y los galpones que había en los fondos de la casa, donde siempre había alguien que tenía siempre alguna máquina que arreglar o alguna cuestión hecha con las manos, ¿no? Entonces había como una tradición en el mundo masculino, básicamente, de estas ideas de cómo se podía trabajar, aparte de en qué cada persona se ganara la vida, había como un hobby o como un interés en arreglar motores y estar siempre ahí. Y entonces, para un chico eso siempre es algo muy fascinante, ¿no? Ese mundo hubiera terminado mal, me parece, si no hubiera sido escritor, ¿no? Bueno, yo la verdad que estudié historia y luego no es que haya tenido que elegir de una manera muy nítida, sobre todo porque cuando yo terminé la carrera, inmediatamente los militares dieron uno de sus golpes y, digamos, intervinieron en la universidad y ese mundo universitario en Buenos Aires se cerró por muchos años, ¿no? Entonces eso también hizo que la decisión fuera casi natural. Pero supongo que en otra vida podría haber sido un profesor de historia de un pueblo de la provincia de Buenos Aires y me hubiera pasado la vida enseñando algunos hechos de la historia argentina, tal vez, ¿no? Bueno, en principio yo tengo una especie de percepción de la Argentina en términos de la ciudad de Buenos Aires, es como si la ciudad de Buenos Aires fuera para mí el horizonte del país, ¿no? Conozco bien la Argentina en general, pero, digamos, he vivido siempre en la ciudad, en Buenos Aires, y desde luego es una ciudad extraordinaria, como dijo Malraux una vez que fue ahí, ¿no? Parece la capital de un imperio que nunca existió, dice Hernán, porque tiene siempre algo un poco extraño ahí en medio de la llanura, en fin, está esa ciudad construida por los inmigrantes, ¿no? Entonces los inmigrantes españoles reproducían automáticamente y de un modo natural lo que habían dejado en sus propios países, hay zonas de la ciudad que se parecen mucho a Madrid, pero también hay zonas que se parecen a Nápoles y que se parecen, en fin. Entonces es una ciudad un poco onírica, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Uno pasa de un barrio al otro y a veces está cambiando de época o cambiando de perspectiva arquitectónica. Por otro lado, es una ciudad que tiene una intensidad cultural muy importante, que ha logrado sobrevivir a todas las crisis, digo esto también, para que los españoles y los jóvenes españoles sepan que a veces la cultura funciona igual, ¿no? Que no es necesario tener todo para poder producir cultura, ¿no? Que hay que arreglarse con lo que uno tiene, ¿no? Y eso la cultura argentina lo ha hecho, o la cultura de Buenos Aires es muy evidente. Bueno, ese es el problema, ¿no? Estoy tratando de ver si encuentro algo para decir que no haya sido dicho. En principio Borges es uno de los... Aparte de todo lo que es como escritor y todas las facetas y las imágenes que Borges tiene, hay que rescatar el hecho de que es alguien que escribió cuentos y que estuvo muy ligado al género cuento. Y es en esa perspectiva que voy a tratar de decir algunas cosas sobre Borges. Voy a contar algunos encuentros que tuve con él. Y Borges era alguien muy generoso, ¿no? Por otro lado, vivía muy... Desde luego era ciego, entonces estaba bastante solitario. Y si uno lo llamaba por teléfono y tenía algún motivo más o menos razonable para verlo, habitualmente Borges recibía a la gente. Entonces todo lo que estábamos empezando a escribir cuentos en Buenos Aires en ese momento lo íbamos a ver y no nos animábamos desde luego a mostrarle lo que escribíamos. Pero era siempre la sensación que uno tiene, que teníamos en aquel tiempo, de que había alguien que sabía lo que era la literatura, ¿no? Y que uno lo pudiera ver, no para preguntarle, pero por lo menos para sentir que había una persona que ahí entendía cómo era que eso que uno trataba de hacer se había hecho. De modo que, bueno, vamos a tratar de transmitir esa sensación que los jóvenes escritores y los escritores de mayor edad teníamos por el hecho de que Borges estuviera circulando en las mismas calles que nosotros, ¿no? ¿Qué elementos hay de influencia en su manera? Bueno, seguramente que la hay, ¿no? Seguramente que la hay. La gente, digamos, los escritores de mi generación, digamos Puig, Saer, Walsh, en fin, escritores de mi generación, hemos tratado de, sobre todo, de precavernos y cuidarnos del efecto del estilo de Borges, que es la primera generación de escritores influidos por Borges estaban muy influidos por el estilo, entonces es un estilo extraordinario, pero muy fácil de copiar, ¿no? Tiene una serie de maneras que uno identifica rápidamente, que son únicas y son propias, pero son rápidamente asimilables por cualquiera que escribe. Entonces, en un primer momento hubo una especie de peste de gente que repetía los giros y los aciertos del estilo de Borges, y yo creo que eso fue lo más incómodo de su influencia, ¿no? Luego me parece que empezamos a trabajar con su obra de una manera, cruzándola con otras, ¿no? Cruzándola con Roberto Ar, con Hemingway, con, en fin, tratando de que no fuera, que su presencia no fuera la única, como por momentos parece, ¿no? En la literatura argentina.